En punto de las tres de la tarde del día de ayer, diferentes colectivas y agrupaciones feministas salieron en marcha desde la glorieta de las mujeres que luchan sobre el paso de la reforma en dirección al Zócalo Capitalino, esto con motivo del Día Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. El primer contingente fue encabezado por el denominado Bloque Negro, quienes realizaron algunas pintas en contra del machismo y golpearon algunas vallas metálicas frente a Palacio Nacional. A la par, un grupo de mujeres policías del agrupamiento Atenea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana siguieron el contingente para mantener el orden. A su llegada a estos contingentes en el Zócalo Capitalino se emitió un pronunciamiento en el que demandaron al Estado generar las condiciones para que se garantice de manera segura y gratuita el aborto. Si bien los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son históricos, aún falta que el Estado como parte de sus responsabilidades genere las condiciones reales, no solo jurídicas, por medio de los amparos, sino también presupuestales y sanitarias para que las clínicas y hospitales públicos a nivel federal, estatal y municipal se garantice de manera segura y gratuita el aborto. Advirtieron que las dos candidatas a la presidencia de la República, Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, pertenecen a partidos políticos que no han defendido los derechos de este sector. Para las próximas elecciones presidenciales se vislumbra que serán preferentes dos candidatas mujeres, quienes se autoproclaman defensoras de los derechos humanos de las mujeres, ante las cuales somos muy críticas, ya que a los partidos a los que representan han mostrado que no defienden realmente nuestros derechos y que por el hecho de ser mujeres, esto no implica que ellas los vayan a defender. Y bueno, tras lo anterior exigieron la despenalización del aborto en todo el país, entre otras demandas. Por la legalización del aborto en todo el país, por educación sexual integral para decidir, anticonceptivos gratuitos para no abortar, libertad a todas las presas por abortar, por mayor presupuesto a la salud y educación, por maternidades libres y elegidas, separación efectiva de la iglesia y el Estado, alto a la criminalización del movimiento de mujeres y feministas. Finalmente, luego de los pronunciamientos, poco a poco se fueron retinando de la plaza de la Constitución sin mayor incidente.